y ahora todo gente como están y antes de empezar por favor usar alcohol en gel antes de empezar este vídeo porque si no vamos a terminar todo con un cob y 19 entienden bueno 21 y bueno hoy en día hoy vamos a hacer la acción a santana 3 parte 3 y bueno vamos a ver qué tal sale esto y ahora ya tenemos parlante como se escuchará ya tenemos parlante porque las otras veces pasadas no teníamos el vídeo pasado no teníamos y ahora sí ahora se va a escuchar como como el artista 20 21 hermandad y la casa se corre palpando el asunto de la calle tenemos el mango no me hablen de calle eso no está en su ADN está muy buena esta o sea me gustó la edición está pero fulminante la edición y está buena la música hasta ahora me va gustando hasta ahora me va gustando vamos a ver santana mamá y yo ando con los míos por problemas si esos quieren pregando de chicos el problema están escritos los papeles dime quién no frega somos los más de un brejo mí eso está escrito si no tiran entonces tu nombre lo convertimos en un mito pásame la tinta y el papel que lo han comido no me james me necesito que no tienes testigo tienen el mando ¡Tienen el mando! ¡Tienen el mando! Eso que dijo ahí, eso que dijo ahí, en la calle no hay reglas, y eso es verdad, o sea, para que sepan, yo no soy así de salir mucho de la calle, ni salir a hacer... Salgo a joder, sí, salgo a andar en bicis y esas cosas, pero lo que entiendo, sí en la calle no hay reglas, en la calle aprendes cosas buenas y cosas malas, o sea, no les digo que la calle no está mal, porque aprendes cosas buenas, cosas que en la vida te va a llevar por un buen camino, cosas que pueden ser equivoce acciones a ciertas cosas, y también tampoco les digo que está bien estar, ser callejero, porque te puedes meter, uno, la droga, te puedes meter, dos, bueno, sería etcétera la droga, y bueno, ese sería el mal camino que te da la calle, pero también te da un buen camino de tener un pensamiento, hay gente que te puede decir, hay gente buena y hay gente mala, te puede decir, seguí tu estudio, no te metas en este camino, si tenés amigos así, y hay otra gente que dice, va, no estudié, no seas tan nerd, te joden así, y terminás dejando la escuela. En la calle hay ciertas reglas, no hay reglas, en realidad no hay reglas, como dijo Santana, no hay reglas, en la calle no hay reglas, o sea, vos podés ir, chocar a alguien y te vas, o sea, no hay reglas, pero obviamente si te piden, no tuvo mucho sentido lo que dijiste de chocar, pero en la calle no hay reglas, o sea, vos te mandás solo, si sos callejero te mandás solo, no es solo porque tengo amigos, siempre, yo siempre andando atento, y eso está bien porque si vos en la calle andás desatento y vivís en una parte así que hay muchas bandas que te pueden agarrar, y es bastante como, por ejemplo, andar, no les puedo explicar dónde, pero sí, te pueden llegar hasta a matar en la calle, o sea, si te morís en la calle no tenés justicia, eso es lo que quiero explicar. Santana tiene que ser la artista del año, gente, la artista del año, porque tiene tan buen flow que ya tiene, no me acuerdo cuánto me dijo, 1700 suscriptores, pero tiene tan buen flow que está creciendo, gente, tiene que ser la artista del año 2021 hasta el 2000 que yo me muera, hasta que yo tenga 300 años, era inmortal, eh, loco. Hay una frase que dice, el asunto de la calle tenemos el bando, creo que eso dijo, o sea, ellos como que son la pandilla, como, llego a entenderlo, no sé, como que esta música, la letra que interpretó Santana, manda decir como que, él tiene una pandilla, o sea, una banda, y ellos tienen el mando de su barrio, por ejemplo, o sea, nadie se hace el balón en su barrio, todos respetan, ¿entienden? Todos respetan. Eso es lo que llego a entender de esta música, y tiene que ser la artista del año 2021. Esto me va a bailar, ¿eh? Bailar. Está buenarda la música, está buenarda, y Santana tiene que llegar a lejos, y no, y no, como es, no, no frenarse, porque si se frena, como ciertas personas que yo conozco, se frenaron, ¿y qué pasa? Bajan de suscriptores, la gente después de cinco meses, ya te deja, ya te olvida, dice, este no va a servir más tema, bueno, vamos a buscar a otro, y eso es lo malo que tienen algunos, que dejan de subir temas, creen que no van a llegar, pero van a llegar lejos si le meten esfuerzo, y como estoy viendo en Santana, va a llegar lejos, porque está dando todo, está dando todo por su canal de YouTube, por sus músicas, está dando todo, y lo que yo diría, Santana, que cuando llegue a los dos mil suscriptores, haz un videoclip, así todos te conozcamos quién sos, porque ni yo te conozco, o sea, te conozco por WhatsApp, nomás, tenés que hacer un videoclip, así todos te conocemos, y los mil setecientos suscriptores que tenés, tenés que darle con toda Santana, no paré hasta que vos no veas que estás satisfecho, no paré, y bueno, suscribirse y darle like, y por acá por el link de la descripción, estará apareciendo su canal, esta música está apareciendo, cualquier cosa, si quieren revisar su canal, y son nuevos, yo soy Germán, eres Santana, y bueno, podrán ir acá en el link de la descripción, ponen el link, es el único link que está, porque no hay otro, bueno, van a entrar a ese, y ahí se ve la música, y obviamente ahí se van a guiar, seguramente ya saben, todo lo de YouTube, y así que, bueno gente, espero que les haya gustado este video, reacción 3, y bueno, vamos a editar este videíto, y a darle más, seguir haciendo videos, seguir haciendo videos con Santana, y bueno, y a seguir progresando, seguir haciendo videos, y a llegar al millón, arres, bueno gente, nos vemos,